El Pilar de Flama Violeta Transmutadora Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre el Pilar de Flama Violeta Transmutadora. Bien, empezamos, pero ante todo un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de Invocación La llamada obliga a la respuesta. Ley de Voluntad Divina El hombre propone, pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Invocación la llama violeta Dios Altísimo Amado Dios Altísimo, en el nombre del Verbo Divino y en unión al Espíritu Santo, nosotros te pedimos que expandas a la flama violeta de transmutación por todo el universo en compasión universal a todos los seres en todos los planos de existencia y que todo esto sea así para nuestro bienestar completo y gloria de Dios sin que absorbamos el mal karma de nadie. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, Padre, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, empezamos. Bueno, hoy quería hablar sobre el tema del pilar de llama violeta transmutadora porque yo noto que algunos seguidores del canal no saben del pilar de llama violeta transmutadora y sería fantástico que adquieran este conocimiento porque los puede ayudar inmensamente en su vida espiritual. Bueno, vayamos al gráfico de la magna presencia yo soy que justamente tenemos en pantalla. La presencia yo soy está por encima de la personalidad de la llama trina. De la presencia yo soy desciende un rayo de luz que ilumina a la personalidad que también tiene una llama triple. Y en el medio vemos una flor de loto con los colores de la llama triple azul, amarillo y rosa. Es el ser crístico que está entre la presencia yo soy y la personalidad. Es algo así como el intermediario entre nosotros y la presencia de Dios. En el momento de la ascensión el alma es completamente absorbida por el ser crístico. Y bueno, eso es justamente la ascensión. Bien, hermanos, rodeando a la presencia yo soy está el aura séptuple y ahí están los atributos de los siete rayos creadores del Dios Altísimo. Pero claro, la personalidad está cubierta por el tubo de luz protector que aquí lo vemos de color blanco y en el medio está la persona encendida justamente en el pilar de llama violeta transmutadora. En el dibujo podemos ver a la personalidad extendiendo sus brazos en el alabanza a la magna presencia yo soy. Pero en la realidad el tubo de luz protector y el pilar de llama violeta transmutadora son tan grandes que cubren por completo a toda la personalidad incluso con los brazos extendidos. El pilar de llama violeta transmutadora transmuta la energía del cuerpo físico del cuerpo etérico del cuerpo emocional y del cuerpo mental. En el ser humano predomina más la emoción que el pensamiento por eso se dice que nuestro cuerpo emocional es más grande que nuestros otros cuerpos inferiores. Pero todo el cuaternario inferior está envuelto por el pilar de llama violeta transmutadora. La flama violeta transmutadora es la energía de Dios en acción que transmuta la energía mala en energía buena consume la energía mala y crea energía buena. Por medio de la flama violeta transmutadora se consume y disuelve el mal karma sin dolor y sin sufrimiento. Visualizarnos envueltos en el pilar de flama violeta transmutadora nos conecta con la presencia yo soy. Es muy importante que se den cuenta que cuando están envueltos en el pilar de flama violeta transmutadora están practicando la presencia de Dios y así es como se llaman estos estudios espirituales y esotéricos. La práctica de la presencia yo soy la práctica del autoconocimiento. Es hermanos y hermanas de vital importancia trabajar intensamente con la presencia yo soy el tubo de luz protector y el pilar de flama violeta para provocar la conexión con la presencia yo soy y recibir la unción y recibir la unción cuando nos concientiza a la presencia yo soy y cuando practica la presencia yo soy de manera incondicional cuando nuestra frecuencia vibratoria se eleva y milagros pueden darse en nuestra vida. La parte espiritual siempre es más importante tenemos que encontrar disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno porque como yo ya dije el hombre propone pero Dios dispone es decir no todo lo que pidamos se nos concederá tenemos que ser conscientes de eso y no es que nosotros hagamos algo mal es que simplemente ese es el mandato el gran comando de la ley cósmica es decir no nos hicimos personas espirituales y esotéricas para ser dos veces más materialistas que los que ignoran a la presencia yo soy nos hicimos devotos de la presencia yo soy nos hicimos devotos del Dios Altísimo para practicar la espiritualidad y para tener fe de manera incondicional en Dios Altísimo tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y tenemos que aceptar al universo entero tal como es sin pretender cambiar nada tenemos que aceptar todo lo bueno y todo lo malo que hay en nosotros sin pretender cambiar nada tenemos que practicar la magia de la aceptación y de la gratitud y recordar que la presencia yo soy está por encima de nosotros y por dentro de nosotros por encima de todos los seres y de todas las cosas y por dentro de todos los seres y de todas las cosas el yo soy que vive en mí también está dentro de minerales vegetales animales humanos espíritus elementales de la naturaleza santos o almas liberadas de la rueda de reencarnaciones ángeles de almas condicionadas de almas liberadas de yoguis y maja gurúes todos los seres y todas las cosas no son más que ondas en el océano de la conciencia que es el Dios Altísimo meditar en la presencia de Dios es la plenitud de la sabiduría es invocando el santo nombre de Dios como hemos de vivir y de morir hermanos estamos en el camino a la ascensión ascensión en todos los aspectos de la vida primero en lo espiritual pero también en lo material tenemos que llegar a un punto hermanos en el cual nuestra frecuencia vibratoria sea tan alta que lleguemos a decir bueno aquí hay un gran problema pero con una buena oración o un buen decreto lo puedo resolver cuando lleguemos a ese nivel realmente podemos decir que muchos de nuestros problemas sino todos tienen solución y es a lo máximo que podemos aspirar hermanos y más que al hecho de que se nos cumplan nuestros deseos a lo máximo que podemos aspirar es a tener disfruten la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno esta es la iluminación espiritual hermanos llegar a ese nivel de fe en la presencia yo soy y de concentración en la presencia yo soy en el cual estamos más allá de lo material y de lo espiritual porque estamos en la presencia de Dios en la realidad última la llama violeta no solamente transmuta mala energía en buena energía nos da elevación espiritual para que comprendamos estas verdades supremas bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto creo que es información que le puede ser tremendamente útil a muchos practicantes espirituales vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser paz a todos los seres